¿Quieres aprender a unir PDFs? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar de Ecuador, te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo, y si tienes alguna duda, puedes dejárnosla en los comentarios, o en el primer comentario, en este caso, tendrás un formulario donde podrás rellenar tus dudas y te atenderemos lo más rápido posible. Como estáis viendo, estoy en mi ordenador, vamos a tener que abrir, en este caso, Google Chrome, no vamos a necesitar de un programa externo, y como estáis viendo, bueno, yo tengo aquí varios Excel, tengo dos entradas del cine, una entrada a un Safari, en fin, voy a utilizar estos PDFs, que como estáis viendo, bueno, son PDFs diferentes, en este caso es la entrada al Safari, y luego, pues tengo aquí una entrada al multicine, que en este caso, pues no recuerdo exactamente qué película fue, pero bueno, son dos PDFs totalmente diferentes que puedo abrir, ¿vale? Aquí veis la del multicine, y aquí veis la de el Safari, que en este caso son dos precios diferentes, 37,80 y 11 euros. Dicho esto, en el primer comentario tendréis un link, que veréis a continuación, que en este caso vamos a necesitar, y es I love PDF, que es esto de aquí, I love PDF, y vamos a ir a la parte de Merge PDF o unir PDF, básicamente, es unirlos. Por cierto, tengo otros tutoriales donde también enseño a comprimir PDF, imagínate que tú unes un PDF y te sale muy pesado y quieres comprimirlo, bueno, pues te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas para que lo veas tanto en el celular como en el ordenador, y aprendas a comprimirlo de una manera fácil y sencilla, me cago en la mar, suscríbete si al final te sirve este video. Bueno, como estáis viendo, vamos a elegir los PDFs y vamos a elegirlos rápidamente, en este caso nos vamos a ir a la ubicación, que es esta de aquí, vámonos aquí, y vamos a elegir Safari y Multicine. Elegimos las dos, es importante que elijamos las dos, y le damos a Open. Como veis, se han cargado, en este caso los PDFs, y vamos a darle a Merge PDF o unir PDF, ¿vale? Vamos a darle, y ya podremos descargar el PDF unido, que si queremos verlo, pues es muy sencillo, vemos aquí, y está unido en el mismo PDF. Ahora, si nosotros nos vamos a la parte de descargas, que es donde se ha descargado el PDF, encontraremos uno que se llama Multicine Safari Merge, puedes editar el nombre cuando tú quieras, y si lo abres, bueno, pues ya estarán las dos facturas juntas. Este otro video para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chao.